...de Cartagena, hasta el año... hasta fechas recientes, hasta que entramos en... no, no, no quiero como decano, para que vamos a engañarnos, cumplía la función que cumple reglamentariamente todo el coloquio de abogados, que es suministrar a los justiciables que carecen de medios para ello la asistencia jurídica precisa en forma de abogado. Es decir, este colectivo de juristas, este depósito de ciencia jurídica, lo que hacía era aplicarse a aquellas personas que no disfrutaban de los servicios necesarios para acudir al Palacio de Justicia. Que, como sabéis, es una determinada forma de resolver los conflictos, pero no la única. Y era evidente que si utilizábamos todo el conocimiento jurídico que teníamos a nuestra disposición en forma de mil conocidos, mil judistas, cada uno de ellos, conocedor de una parte del derecho muy por encima del resto de los demás, podíamos no solamente circunscribirnos a lo que ha sido la función tradicional de un colegio, de todos los colegios de abogados de España desde el 4 de julio de 1838. Porque podíamos además destinar todo ese conocimiento jurídico a la homocomposición de los problemas a través de la mediación. Y por eso creamos el Instituto de Mediación y formamos a muchos de nuestros letrados como mediadores. Pero también podíamos recurrir a una forma tan avanzada como antigua de resolución de conflictos que es la del arbitraje. El arbitraje, quizá de las pocas cosas buenas que dijo el anterior ministro, era referirlo sistemáticamente a la Constitución de 1812, la BIAJP, una de las primeras constituciones del mundo solo adelantada por la de los Estados Unidos y por una casi desconocida Constitución de Suecia. Pues esa Constitución avanzadísima para su época, esa Constitución de 1812, ya preveía el arbitraje como una de las formas de resolución de conflictos. Yo siempre cuento esta anécdota como uno de los momentos más tristes de mi historia profesional. Recuerdo que tenía que defender un procedimiento que versaba sobre una cuestión de nuevas tecnologías. Versaba sobre deficiencia de la notación de paquetes IP en un servidor de cine. Llevamos a nosotros como peritos al departamento de batería de la señal de Alicante, donde casi está aquí. La parte contraria llevo un montón de ingenieros de telecomunicaciones y cuando llegamos a presenciar al juez el pues no mi no hizo. O sea, es que a mí me van ustedes a... O sea, yo no creo que pueda resolver esto como hay que resolverlo. Pero eso pasa en muchos aspectos de la vida. Por eso muy a menudo la administración de justicia lo que necesita es al margen de la administración de justicia hay formas de resolver los conflictos de forma mucho más eficaz. Y esta es la la apuesta que hacemos. Porque la apuesta que hacemos es que este tercero este este tribunal arbitral no solamente tenga naturaleza jurídica no solamente tenga componente jurídico sino que además incorpore como árbitro a las personas que de verdad tienen y las personas que de verdad tienden son los economistas. Pensamos hacer lo mismo y de hecho lo estamos haciendo en el resto de los campos. ¿Por qué ya podemos aplicar no el arbitraje de derecho sino que podemos aplicar el arbitraje de equidad? Porque en España el 99,88% de las empresas son DINES son personas son empresas familiares que camuflan o que se visten de propiedad limitada que se visten por algún tipo de forma jurídica pero en cuyo desarrollo económico influye más la relación interpersonal que las relaciones del capital. El 70% del PIB de España generan esas pequeñas y medianas empresas y son esas pequeñas y medianas empresas las que necesitan de una capacidad rápida de resolución de conflictos. Ustedes ahora han visto que no hace mucho hemos estado difundiendo señalamientos judiciales con el eslogan justicia tardía no justicia señalamientos judiciales para 2019 si a una pyme le deben dinero y le pagan en 2019 probablemente ya no le están pagando a una pyme le están pagando a un cadáver porque esa empresa ya no existe porque los juzgados de lo mercantil como dice mi presidente de la corte internacional de arbitraje no son más que funerarias de empresas este sistema prácticamente uno acude a un juzgado de lo mercantil a enterrar a certificar la defunción de un proyecto y porque creo que si los propios interesados si los propios empresarios si los propios economistas se implican en la resolución de los conflictos se puede lograr aquello para lo que el arbitraje fue crear que es ese derecho ajustado es ese derecho customizado ese derecho que no es monocorde e igual para todas las cuestiones sino que para cada conflicto se le busca un traje jurídico a medida los juristas tenemos que prescindir de la soberbia de pensar que lo sabemos absolutamente todo y podemos resolver los juristas tenemos que hacer un ejercicio de humildad y decir yo pondré el derecho y tú pondrás el conocimiento y de esta forma se puede obtener a través del arbitraje una resolución mucho más rápida nuestro yo sé que nuestro compromiso es que entre 3 y 6 meses se tenga una resolución inmediatamente ejecutable lejos de ese 2019 para el cual pueden señalar los juzgados y nuestro compromiso también es que la resolución no solo sea rápida sino que además esté pegada en el terreno esté adecuada al conflicto y esté resuelta por personas que saben donde crecen las cruces de lleno que saben donde que han visto nacer y crecer los problemas porque viven en ellos todo lo que más así que no me queda otra que agradecer a don Ramón Madrid decano de colegio de economistas de la comunidad autónoma de la región de Murcia que decida cooperar con una con una apuesta rovedosa con aquella que siempre dije que yo quería hacer y más de más y jurídica los albaos los turistas tenemos una deuda con la sociedad y esa deuda de la sociedad pasa por ser una deuda de esfuerzo y tratar de dar a la sociedad del siglo XXI respuestas a acuerdos del siglo XXI y no seguir agarrándonos a un libro que más amo pero que no deja de ser un libro escrito en Fuerte en Milopla hace aproximadamente 1600 años Muchísimas gracias decano Muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias Don Leandro Muchísimas gracias Pedro Pablo por estar aquí y muchísimas gracias a todos vosotros que en el fondo sois el principal patrimonio y el principal motor que tiene este colegio Este colegio de abogados si es algo no es en absoluto una acumulación de dinero o una sociedad mercantil o si importa por algo no es por el capital que pueda atesorar en su cuenta porque el principal depósito de riqueza de este colegio es la inteligencia colectiva que todos sus colegiados suman y que nos aportan soluciones a cualquier conflicto que tengamos que enfrentar en el futuro y ahora tendría que ceder la palabra a alguien o seguir hablando eternamente y ahora tengo que ceder la palabra a alguien y presumo que por importancia pudiera hacerlo a don Ramón que es por quien estamos hoy aquí reunidos y es con quien vamos a firmar un convenio don Ramón de tu uso y es que Pablo y bueno como sabéis también es delegado del colegio de Cartagena si algo hacemos mal antes de llamar a mí por favor y bueno fuera de broma es todo un honor para el colegio y a mí en su presentación compartir esta mañana con el teatro de Cartagena esta sesión que ya habíamos comentado anteriormente algo que una vocación que tenemos algunos profesionales de servir no de servir no de servir sino servir a entendemos yo creo que sobre todo lo que los charlatas se dedican al mundo concursal como decía antes el decano que los juzgados son enterradores no ven yo no me atrevería decir tanto pero bien la verdad es que el sistema tal y como está legislado tal y como funciona porque muchas veces no es tanto la legislación como el funcionario pero nos hace de nuevo muy triste y muy difícil solución yo creo que de nuevo la cooperación el triángulo colectivo es fundamental fundamental para este tema como para cualquier otro pero estos temas en particular queremos de potenciar que hay que impregnar la idea de los empresarios pero bueno yo conocerá y ustedes mucho mejor que nosotros que todavía son reacidos al arbitraje y son reacidos al arbitraje pero nos podemos poner casos de nuevo múltiples múltiples y yo el mismo esfuerzo que normalmente hacemos es explicarles que de nuevo ir al juzgado no es la mejor solución lo único es que también sinceramente es la forma de evitar la responsabilidad de los administradores para hacer una obligación ordenada eso en ese caso si diríamos que funcione pero cuando solo uno adquiriera una obligación ordenada a una compañía el resto de los casos que de nuevo lo dirían es utilizarlo a unas instituciones pre-concursales para utilizar instituciones de arbitraje al final estamos todos hablando de lo mismo lo que estamos hablando es no judicializar lo asunto ¿por qué? porque si lo judicializamos pues lo se eternizamos y de nuevo a eternizar una empresa de gestión continuada si la eternizamos pues evidentemente dos años que en dos no en cinco años sino que en tres meses si la tenemos pendiente en una toma de decisión judicial seguramente la vamos a vivir pero no podemos tener tres meses de empleo sin cobrar como si tiene tres meses y mucho más no podemos tener dos meses un periodo de compra en una vacancia en el puerto de Cartagena pendiente de que haya una decisión de si la podemos sacar o no evidentemente todo eso ocurre diariamente aunque no lo peleamos y no tres meses ni dos meses de mercancías de mercancías que son descompuestos tenemos muchos casos de mercancías que se han perdido y tenemos muchas empresas que se han cumplido totalmente nosotros pensamos que desde nuestra cuesta opinión porque la verdad yo no soy como como dices por ahí mejor editoriales que otra cosa pero desde nuestro conocimiento o dentro de la economía y sobre todo de la organización y administración de empresas podemos colaborar muy activamente con el mundo del derecho con los compañeros abogados para intentar que la empresa no tenga esos problemas que tiene actualmente entendamos que el arbitraje no tiene que ser el nuevo momento de la compañía que es un mensaje en cualquier momento de la compañía y para cualquier asunto siempre será mucho más rápido siempre será mucho más rápido y eso lo garantizo inclusive hasta el concurso express que tanta esperanza ponía algo en ese tipo de concurso por ahora en la región de Murcia en la región prácticamente no se ha ganado y lo que se hace como luego el juez te dice bueno pero usted da ámbitos y tiene acción de la integración al final entraba el último proceso y venga Inés y Inés y Inés con lo cual yo creo que el arbitraje lo debemos de meter por concluir en el área de los empresarios los profesionales tenemos que convencer una vez por todas de granidad que es necesario en el mundo de la economía yo creo que estaba muy convencido en el mundo de los derechos y me lo permiten por no aceptar los datos a mis compañeros abogados diría que algún abogado no está convencido de eso y algún abogado judicializa con la facilidad que no sabéis si va a sentar muy bien pero bueno quería que diría decirlo porque yo creo que si los profesionales no estamos convencidos de esto difícilmente podemos convencer a los empresarios de la voluntad de la realidad difícilmente hay que hacer la realidad eso sí muy serio muy profesional hay que prepararse muy bien no hay que pensar que cualquier persona por lo que tenga unas actitudes con fe ya es suficiente para el aprendizaje el aprendizaje debemos comentar en alguna ocasión requiere una realidad especial requiere una formación tanto psicológica pedagógica de conocimiento por supuesto pero esto es como la iniciativa de vida que los conocimientos se supone en todo el mundo la actitud con fe y la actitud con fe hay que tenerla una cosa es que tengamos actitudes de conocimiento que la facultad hemos aprendido todo que en la institución aprendemos y luego hay que tener una actitud hay que ser proactivo hay que intentar tener esa capacidad de servicio eso que decía el judísimo decano hace un momento que le debemos a la sociedad y a la sociedad hay que pagarle de alguna forma para pagarle es prestarle un servicio de calidad y si no tenemos esa calidad desde luego lo que debemos hacer es abandonar de cara a una cosa porque no me hace la pena porque agraciadamente con el riesgo de derechos con el riesgo de economía pues se pueden bajar en muchas cosas además de ser algo de ser economista yo sin más porque además no tengo la locuacidad y el conocimiento que tiene el profesor que se lo tapa la hora agradecerle de nuevo agradecerle a toda su presencia y creo que es un antes y después yo creo que esta colaboración tal y como esta ruta judicial desgraciadamente lo que debemos de llevar es a más a más profundizar en ella seguir inclusive nosotros ya lo hemos comentado haciendo cursos en común donde pongamos experiencia sobre todo curso por el caso que siempre como funciona casos concretos donde pongamos experiencia en común y que así aprenderemos todos que es lo que tenemos de hacer agradecer por supuesto desde el colegio de economistas ahora se llama el colegio oficial de economistas de la Comunidad por el mismo la Agen de Murcia por ello de la unificación de economistas y de ciudades mercantiles agradecer que la invitación que en su momento nos presentó el Instituto de Economía de Bogot que en el primer momento de hacer dijimos que sí que estábamos convencidos de que había que hacernos y ponernos de exposición en los puntos de todos ustedes